Bueno, ya habíamos escuchado y conversamos aquí con Eduardo Clark, en la capital mexicana ya se tiene detectado que la variante Delta es la dominante, algo que creo que ya se sabía desde hace algunas semanas, pero ya está, por lo menos las autoridades reconocen que es la variante que está ganando terreno en más de un 50% de los contagios. Vamos a conversar de todo esto y cómo se ve el escenario con la doctora Lauriane Jiménez Five, doctora en ciencias médicas, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Qué gusto saludarle, Lauriane, bienvenida. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, creo que ya está constatado que la Delta es la que está ganando terreno en el país, como ha sucedido con tantos otros países, doctora. Sí, así es. Esto pues era evidente que iba a ocurrir. Las variantes, conforme son más contagiosas, tienden a tomar el lugar de otras, ¿no? En este momento la más contagiosa de todas las que circulan es Delta. Entonces, pues lo evidente era que tarde o temprano, mientras se siguiera dejando que el virus se propagara, pues tarde o temprano Delta iba a predominar. Esta es la situación en el noroeste del país, en la Ciudad de México, en las zonas alrededor de la Ciudad de México, más todavía no en el sureste. Ahorita solo Ciudad de México, zona metropolitana y las áreas aledañas o cercanas a la Ciudad de México, más el noroeste del país. En el sureste es todavía la variante Gama la que predomina, pero tarde o temprano pues predominará Delta, como lo ha hecho en otros países a nivel nacional. Gama fue la que también ha estado provocando problemas en Brasil, ¿no? Y en otros países. Sí, exactamente. Gama es la que se descubrió, se le conocía como P1, bueno, todavía no se le conoce también como P1, y es la que ha causado tantos estragos ahorita en Sudamérica, particularmente en Brasil. Y esa es la que ahorita predomina todavía en la península de Yucatán, en Veracruz, en Campeche y en esa región del país, sí. Ahora, es más contagiosa, pero no más letal, dicen las autoridades. Bueno, es que este discurso parte de un error fundamental, ¿no? Para que la variante sea más problemática o mate a más personas, no necesariamente necesita causar una enfermedad más grave. Es decir, el simple hecho de que infecte a más personas, esto ya lleva a que más personas estén enfermas, hospitalizadas y eventualmente mueran. Entonces, una variante más contagiosa va a llevar a más muertes, independientemente de que provoque una enfermedad más virulenta o no. Entonces, ahorita, Delta es casi tres veces más contagiosa que el virus original, y esto va a llevar a más muertes, indiscutiblemente. ¿Por qué es más contagiosa, doctora? Bueno, ha adquirido propiedades, ha adquirido la capacidad de ser más contagiosa, y no es solo eso, también ha adquirido propiedades o capacidad para evadir, por lo menos parcialmente, la inmunidad. La inmunidad tanto causada por enfermedad previa, quienes han padecido previamente COVID, como la inmunidad a través de las vacunas. Sabemos bien ahorita que Delta está evadiendo la inmunidad de una sola dosis o de esquemas parciales de vacunación. Se requiere un esquema completo de vacunación para poderse proteger contra Delta. Ahora, estas variantes, o Delta en particular, se ha vuelto más contagiosa, tiene mayor afinidad o avidez por el receptor al cual se adhieren en nuestras células, en las células que infectan. Parece que esta es la razón por la cual se vuelven más contagiosas, y estamos viendo ahora, vamos a decir, enfermedad más grave en poblaciones más jóvenes. Y esto parece ser consecuencia de que precisamente porque el virus tiene más afinidad hacia infectar esas células o hacia ese receptor, que se conoce como ACE2, produce cargas virales más altas. Y si nos retomamos los conceptos que ya habíamos aprendido en la primera parte de la pandemia, sabemos que cargas virales más altas tienden a causar enfermedad más severa. Y entonces, pues esto es lo que hace, esto es lo que hace Delta. Ya, ahora, semáforos y estrategias, ¿debía tomarse otras medidas? Cerrar la economía nuevamente, ir a otro escenario como el que tenemos ahorita, donde prácticamente todo está abierto, doctora? Pues es que se ha vuelto, creo que ahora las acciones gubernamentales se han vuelto cada vez más estrategias de improvisación, ¿no? No tienen un fundamento en la evidencia ni en la ciencia lo que las autoridades ahora están haciendo. Ahora trabajamos bajo el semáforo descompuesto, ¿no? Es decir, ellos establecieron un semáforo con ciertos lineamientos y ahorita, como no conviene a sus intereses, que no son precisamente proteger la salud y la vida de la población, sino otro tipo de intereses, entonces descomponen el semáforo diciendo que ahora van a poner lineamientos nuevos para poderlo calcular. Esos lineamientos nuevos no los han dado a conocer, entonces no sabemos exactamente, pues, sí, pero ¿cuáles son esos lineamientos y por qué? Vamos a decir, al día de ayer, 31 de 32 estados de la república ya presentan repunte en casos, ¿no? Entonces, y de ellos, más de la mitad de los estados en la república ya tienen repuntes que son, que van desde completamente descontrolados, como lo que está pasando en Quintana Roo, en Baja California, en Yucatán, en Sinaloa, ¿no? Hasta repuntes moderados de alta preocupación, como lo que está ocurriendo en Jalisco, en Nuevo León y desde luego en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ¿por qué hay un estado como Ciudad de México en donde el repunte que estamos viendo ahorita ya superó la primera parte de la pandemia, nuestro primer pico que vimos en el verano del año pasado? Es decir, ahorita ya estamos peor que entonces, y vamos más o menos a la mitad de lo que fue el pico que tuvimos a finales de año pasado y principios de este. La situación realmente es muy grave lo que estamos viviendo. Es decir, no se anticipaba que este repunte pudiera ser tan acelerado y tan pronunciado. Si vemos curvas epidemiológicas como la del estado de Sinaloa, por ejemplo, tiene una trayectoria literalmente vertical. Es decir, que es una aceleración muy, muy grave la que está ocurriendo en muchas partes del país. ¿Y por qué la Ciudad de México permanece en semáforo amarillo? Esto ahora es una arbitrariedad que va en contra de las propias reglas que la autoridad ha sentado, ¿no? Entonces, la situación es esta, Mario, que nuestro gobierno ha optado por una estrategia que ahorita ellos mismos reconocen que ha fracasado, ¿no? Que es esta estrategia del semáforo. Es una estrategia que pretende dejar que la epidemia transcurra, ¿no? Que la gente se infecte, que se siga propagando el virus. Y ellos pretendían administrar los contagios en el tiempo con el afán de no saturar los hospitales, ¿no? Pero creían que esto se podía administrar en el tiempo. Entonces, la estrategia no se basa en tratar de detener la propagación del virus, sino en dejar que todo pase, o sea, que la gente se siga infectando. Y cuando la situación colapsa, porque ahora sí se está muriendo demasiada gente, los hospitales están llenos, entonces instruyen que todo el mundo se vuelva a confinar. Esto es una estrategia costosísima, no solamente en vidas, es costosísima socialmente, es costosa para la educación, para la economía, para la cultura, y para todos los aspectos de las actividades humanas, ¿no? Los confinamientos no resuelven el problema. Los confinamientos y los confinamientos no son una estrategia de salud pública, no son un control de salud pública del problema. Sino que los confinamientos deberían ser utilizados solamente como un último recurso de emergencia, a sabiendas de que van a costar mucho hacerlo, ¿no? Pero nuestro gobierno ha optado por una estrategia de confinamientos reiterados. Ahorita lo que están tratando de hacer es decirnos que el semáforo ya no sirve, un sitio como la Ciudad de México, que está desbordándose en contagios ya, puede seguir en semáforo amarillo con las actividades abiertas, y esto pues es una mentira, ¿no? Si no adoptan estrategias reales para detener la propagación del contagio, entonces pues sí, necesitamos recurrir al confinamiento, y creo que para eso ya se tardaron. Sí, sí, sí. Sí, lo cierto es que el semáforo, pues ya, el color ya no importa, pues de qué color quieres que esté, si van a estar las mismas actividades abiertas y todo, digo, no tiene mayor sentido. Ya, la verdad es también ya, al ver esta situación, creo que nos flexibilizamos mucho nuestras, este, todo lo que habíamos aprendido, ¿no? Es decir, yo no sé si alguna vez funcionaron estas cosas como el QR y todas estas cosas, yo la verdad nunca recibí un mensaje, porque lo solía hacer, ¿no? Llegar a un establecimiento, poner mi QR y mandar el dato. Nunca recibí un mensaje de que, cuidado, hubo un contagio, jamás. No sé si alguien los recibió, muy pocas historias me sé al respecto. Ahora ya, ahí está el letrero, pero ni quién lo use, esa es la verdad de las cosas, ¿no? Como muchas otras medidas. El debate ahora está en el retorno a clases, en agosto. Dadas las cosas, las condiciones, ¿cómo están? ¿Cómo lo ve, doctora? No, pues dadas las condiciones, creo que es absolutamente absurdo que se pretenda regresar a clases cuando todas las proyecciones matemáticas están viendo que precisamente vamos a estar quizá en lo que sería el pico de este repunte, ¿no? O ni siquiera habiendo llegado todavía al pico del repunte. Es decir, es un absurdo. Parece que la estrategia ahorita gubernamental, es decir, parece que nuestras autoridades simplemente cerraron el changarro, si me permite decirlo así, ¿no? Del control de la pandemia y ahora están cerrando los ojos y haciendo de cuenta que si ignoran el problema, el problema va a desaparecer. Y esta no es la manera de llevarlo, ¿no? Están asumiendo que la vacunación va a detener la catástrofe que tenemos en puerta y esto es demostrablemente falso. En nuestro país no se ha vacunado suficiente gente para detener el desastre que ya está a la vuelta de la esquina si siguen dejando que la gente se infecte. Entonces, ahorita encima de lo que está pasando, hablar de un regreso a clases cuando estamos en pleno repunte y variantes tan problemáticas como Delta, como Gamma, están predominando ya, están siendo las principales variantes en las infecciones que estamos viendo en el país, pues realmente no tienen ningún sentido. Tiene tan poco sentido como anoche, ¿no? O en la madrugada cuando en Reino Unido fue de mañana, hicieron un festejo para abrir y levantar todas las medidas contra COVID-19, ¿no? Y de ver eso pienso que hemos fallado como humanidad en tratar de detener esta catástrofe, ¿no? En Reino Unido tienen un repunte muy grave también en este momento y deciden, por las presiones de los grupos que no quieren ya utilizar cubrebocas, que ya no quieren tener ningún tipo de restricción, deciden levantar todas las restricciones. Eso es tan absurdo como cuando la doctora Sheinbaum o el presidente de la República hablan de regresar a la escuela en clases presenciales en medio de lo que podría ser la peor crisis que ha visto nuestro país desde que inició la pandemia. No, la política está ganando en muchos lados, ¿no, doctora? La política gana. Pues, desgraciadamente, Mario, es lo que ha pasado, ¿no? Parece que ha sido la política quien ha, no la ciencia y no la evidencia, sino los políticos quienes han guiado cómo ha ido esta pandemia. Y este problema que debimos como humanidad controlar en los primeros 6, 8 meses desde que inició, ahora se ha prolongado a más de un año y medio y la realidad es que con todo y la vacuna se ve que para estas fechas, el año siguiente, podríamos seguir todavía, estar hablando de lo mismo. Y la razón ha sido porque en lugar de basar las decisiones en la evidencia, en lo que la ciencia está proporcionando todos los días como conocimiento, se han tomado decisiones arbitrarias por grupos políticos que se doblan ante las presiones de permanecer en el poder o de cuidar su imagen, ¿no? Y no les ha importado demasiado sacrificar vidas para lograr este objetivo. Así que, pues sí ha sido increíblemente lamentable. Estamos postergando el posible control de la pandemia y además, a consecuencia, se han sacrificado millones de vidas que pudieron haberse salvado de haber optado por otras alternativas. Ese es el asunto, pues, siempre muy interesante escucharle, doctora. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Es Laureán Jiménez Fib, doctora en Ciencias Médicas, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la máxima casa de estudios de nuestro país, de la UNAM. Y vamos...